En Proverbios, capítulo 23, versículo 7, nos enseña que nos convertimos en lo que pensamos, y ciertamente que hemos aprendido esta verdad a lo largo de los años. Ya creemos que donde la mente va, el hombre sigue. Y uno de los primeros principios que los creyentes tenemos que aprender es que si nos proponemos caminar en real victoria, es que nuestras mentes son renovadas, y están renovadas de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos aprender a pensar como Dios. Tristemente, creemos muchas cosas que no son verdad. Por ejemplo, muchas personas creen que no tienen valor ni dignidad porque otros le han dicho que no los tienen, o porque los han tratado de una manera que los hizo sentir menospreciados o desvalorizados. Sin embargo, la Biblia deja en claro que somos tan valiosos para Dios, que Él envió a su único Hijo, a su unigénito Jesucristo, para morir y sufrir en nuestro lugar, a fin de que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados y tener una relación íntima con Él. A medida que aprendemos a pensar como Dios, hermanito, hermanita, como Dios piensa, cambiamos la depresión y la desesperanza por gozosa expectación, por una vida llena de gratitud y una felicidad, a veces inexplicable, pero que allí está. Creemos que Dios tiene un maravilloso futuro planeado para nosotros, sin importar cómo haya sido nuestro pasado. Creemos que Dios quiere bendecirnos una y otra vez, día tras día. Y si lo creemos, lo pensamos, lo sentimos, lo vivimos, lo llevamos por dentro y lo actuamos conforme a eso, vamos a tener una vida llena de bendiciones. Recuerda, lo que tu boca dice, el corazón se lo cree. Si dices que no puedes, seguro no vas a poder. Si dices que no lo mereces, seguro no lo vas a merecer. Cuando tenemos pensamientos negativos, terminamos con resultados negativos. Pero los pensamientos positivos abren la puerta para que Dios obre en nuestra vida. Si pensamos que somos incapaces de hacer ciertas cosas, vamos a terminar resultando incapaces, aunque la palabra de Dios dice que podemos hacer todo lo que Dios nos pida que hagamos, gracias a su capacidad que esté en nosotros. Filipenses 4.13 nos comparte, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes hacer todo eso que te has propuesto, y que de repente hasta tú mismo o tú mismo, hermanito o hermanita, en algún momento de la vida te has dicho, es que no puedo, es demasiado para mí, no me lo merezco, es demasiado grande para pensar que puede estar en mi vida. Tú lo puedes hacer, Dios te lo ha prometido. Todos debemos cambiar nuestro modo de pensar antes que nuestras vidas cambien. Romanos, en su capítulo 12, versículo 2, nos comparte que no tenemos que conformarnos al mundo y sus caminos, sino tenemos que renovarnos completamente desde nuestra mente y actitud para poder probar por nosotros mismos la buena y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, Dios tiene buenos planes para nosotros, pero no los experimentamos y tampoco nos aferremos a viejas maneras de pensar. Es importante pensar que hay una vida nueva, porque Dios así lo ha querido y así lo ha prometido. En este inicio de semana, en este inicio de mes, te invito a que juntos, como Iglesia de Dios, empecemos a derribar esos pensamientos erróneos y los reemplacemos con pensamientos que Dios aprueba. La mente es el campo de batalla en el cual nuestra guerra con el enemigo se gana o se pierde. El enemigo es un mentirosazo, es un engañador. Muchas veces te dice que tú no puedes, muchas veces te ha dicho que no vales la pena para continuar o que no eres lo suficientemente inteligente, hermoso o hermosa para seguir. El enemigo siempre está buscando de alguna u otra manera derribar a los hijos de Dios. Sus mentiras llegan a ser a veces nuestra realidad, solo cuando nosotros las creemos y las permitimos. Hermanito, en esta oportunidad pido que cierres tus ojos, quita cualquier elemento que te pueda robar tu concentración de esta grabación y repite conmigo. Amado Señor, me acuesto dándote gracias por el don de la vida y del amor. Quiero pedirte que me des todos los días de mi vida la capacidad de saber escucharte con el alma siempre dispuesta y con el corazón dócil y abierto a tus inspiraciones, a esos designios que tienes para mí. ¡Aleluya! Ahora, necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con las que a diario pones a todo mi alrededor. Cuando pienso que voy a resbalar, cuando pienso que voy a caer, cuando pienso que de repente estoy ingresando a ese desierto espiritual, sé que tú siempre tienes tu misericordia, Señor. Tu misericordia, tu amor me sostiene. Dice el Salmo 94, En esta oportunidad el salmista invitaba a su pueblo a reconocer el poder de nuestro amado Dios, Padre Celestial y dador de todo en esta tierra. Quiero poder decirte con completa confianza y con gran pasión del bordante que por ti daría mi vida, pero luego me acuerdo de Pedro, que luego de haberte jurado que por ti lo daría todo, sufrió de una terrible debilidad que hizo que hasta negara conocerte. Señor, tu palabra me sostiene. Es lo que dice el Salmo 94, tú me sostienes. De repente Pedro sintió exactamente lo mismo. Y cuando pensó que estaba sumamente sostenido, resbaló. Pero en tu incondicional amor nuevamente lo tomaste. Y es tanto tu amor que lo convertiste en el padre de nuestra iglesia. Gracias, Padre Santo, porque muchas veces hemos resbalado en contra de ti. Hemos hecho cosas que de repente no agradan a tus ojos. Y a pesar que las hemos hecho conscientes. Y hemos ido contra tus designios. Y hemos resbalado, tú nos has acogido con esa esperanzadora mirada, con esa forma misericordiosa de tomarnos. Y nos has llevado de nuevo a tu regazo. Tú siempre eres nuestra guía, Señor. Eres mi bandera. Pues no sea que me vea luego como Judas, que aún siguiendo tu proyecto de salvación, que realizó también curaciones y expulsó demonios en tu nombre, se dejó llevar por sus malas pasiones y terminó por venderte por unas monedas de plata. No quiero, Señor, que esas treinta monedas me tienten. Y si de repente llegaran a tentarme, esas treinta monedas que podrían ser los vicios, que podría ser el desánimo, que podría ser incluso la falta de amor por ti, quítalas, arráncalas. Mi Jesús, muchas veces lloro mis pecados. Mis malos deseos me atormentan y me angustian. Angustia en mi alma porque soy débil. Lo reconozco, pero tu santo espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor, papito lindo, a tu iglesia. Quiero confiar plenamente en la satisfacción que da tu amor, que todo lo llena. Sé que seguir te exige una entrega total, un sacrificio enorme, de muchas cosas, muchísimas. Pero aún así, estoy dispuesto a acercarme a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no me permite donarme a ti completamente, abandonarme en esos brazos que son como bálsamo para las heridas. Te amo. Quiero decirte hoy, Señor, y repítalo conmigo. Por favor, repite, hermano y hermana, esto. Te amo, Señor Jesús. Eres el dueño de mi vida. Confío en que me bendices en estos momentos. Llenas de felicidad mi vida y aumentas mi confianza. Amén. Hermanito y hermanita, Dios me lo bendiga. Continúe con su trabajo a la santidad, que es complejo, es complicado, es difícil. Hay adversidades. Nadie dijo que sería difícil. Nadie dijo que sería sumamente fácil. Así es, sencillamente así lo es. Porque nos toca pasar lo que nos toca. Llénese de las manos del Señor de esa fortaleza grande, de esa forma tan linda como el Señor nos empuja, a buscar la santidad. Y todos los días utilice su vida para hacer el mejor camino del Evangelio. Porque a través del ejemplo se logran convencer a multitudes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.